De Manu Es como tú, que no, no te vas a ir Yo, 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 yo Vamos ahí Ah Versatilidad en la casa Pulsa el récord 2021 Yeah Primera vez Aquí compartiendo Ah Tomando, bebiendo, jangueando y diciendo Yeah, mi causa Miguel, con mi causa Luchito Yo soy de surgo Este es mi distrito Oye primo, lo que te canto Tú sabes, mira, te he escrito Tú sabes, represento surgo Porque vivo en San Pedrito Antes tú sabes, en la prisión Siempre yo camina solito Gracias mamá Gracias a Dios, Padre bendito Siempre a sola, bien fiel, la yo estaba En la esquina yo siempre y robaba Si tenía dinero, lo primo quería Si le hagas, tal y siempre fumaba Pero no me daba cuenta que mis hermanos tenían que comer ni que traer Pero Dios mío, gracias porque a ti Pude mirar yo entrar Mira en razón Siete años adentro Mira en prisión Gracias a ti, Padre mío Porque encontré solución Padre bendito Porque sin ti Yo no estuviera de nuevo de mí Gracias a ti Tú me mostraste salida Mira y ahora quizás yo no sea cantante Gracias a Dios, la boca soy maleante Pero soy no real, hermano No como bastante, soy diferente Tú sabes igual que tú, tan bien que la gente Muchos gritan loco Muchos dicen demente Yo vivo el presente No el futuro Salí por lo claro Estuvo en lo oscuro Le dije Padre bendito Yo rompo el muro Te lo aseguro Padre bendito Yo te lo juro Me dijo como Tú puedes hacer esas cosas Tantas cosas que hice por ti Te mostré que la vida no es color rosa Ahora tú sabes que hay en donde cantar Y soltar las prosas Suelta los versos Cambia de cosas Padre bendito Gracias a ti Aprendí la lección Yo me di cuenta que pa' mí Un problema si había solución Me puse pa' mí No me fui en perdición Y le demuestra a la gente Porque aprendí la lección Son siete años de condena Mi madre llorando de pena Ahora yo sigo aquí Gozándome la vida buena Gracias a la música Porque esto pa' mí No es algo ajena Que cuando mi flow empieza Nadie lo frena Yo voy pa'lante Muchos me dicen Mira como suena el cantante Cantante no Quizás elegante Soy diferente Rompiendo pa'lante Lo hago desde chico Si tú no entiendes Yo a ti te explico Oye soflón Cierre la boca Cierre los hijos Si van a tirarme muchachos Mira por favor Vaya y calla Lo hago yo por honor No por medalla Muchachos pa' mí Tú pa' tirarme No de la talla Vaya y calla Tú nunca viste Nunca estuviste Atrás de la malla Vaya y calla Señores Dilo por favor Que están sonando Kiki los mejores Tú sabes el estilo Sonando diferente Tú sabes Mira como es mejor Y la gente mira Que siempre decía Él no va a cambiar Siempre va a estar atrás Oye gracias a Dios Mi yo Porque estás descansando Mira tu buen plato Gracias a Dios Por tu bendición Hoy estoy aquí en la calle Cantándote esta canción El corazón Pulsa el récord Luis Ordoña Y Miguel aquí en la casa Yeah